Somos 100% dialoguistas, yo vengo hablando con todos los sectores, incluido el señor Intendente Sergio Mospito, con quien hemos conversado el último viernes, un rato largo, en función de lo que se viene en el transporte urbano de pasajeros. Nosotros venimos hablando en principio con la empresa Jacobsen, que sabemos que fue la adjudicataria, digamos, del llamado a licitación transitorio para la explotación del ejido urbano de la ciudad de Esquerra. Nosotros le venimos manifestando a la nueva empresa que va a hacer la explotación del transporte urbano la incorporación de tres trabajadores sobre nueve trabajadores que quedan desplazados del mercado laboral. Transitoriamente son tres trabajadores. Y los seis que quedan, tratar de incorporarlos en el llamado a licitación, cuando se haga el llamado a licitación, digamos, de las líneas urbanas de la ciudad de Esquerra, incorporarlos, digamos, para que la empresa o las empresas ganadoras los absorban. Es todo lo que tenemos hasta el día de la fecha. No hay nada friccionado, no hay nada presionado, simplemente venimos conversando con la parte empresaria y también venimos informándole a la parte política. Pérez, usted cuando dice tres trabajadores de los nueve desplazados, ¿estos tres son de las dos empresas que existían anteriormente, tanto Acevedo como Sargento Cabral, o es únicamente una empresa en particular? No, no, así es, así es, así es. Está bien, entonces. Transitoriamente, o sea, la incorporación de tres trabajadores, dos de Santiago Acevedo y un trabajador de Sargento Cabral, de Perazo. De Perazo. La idea es, si no se llega a acceder a estos tres trabajadores, la incorporación de estos tres trabajadores, ¿se tomará alguna otra medida frente al transporte público aquí en las ciudades que él? Llámese, no sé, manifestación, paro, huelga. Es que no hay un no rotundo, no hay una negativa. Lo venimos conversando, lo venimos conversando. No está todavía, digamos, la negativa ni la aceptación. Lo venimos conversando. Lo vienen conversando. En caso de fracaso, que no creo, porque yo tengo un buen diálogo con la gente de Jacobsi, como he tenido un buen diálogo con la gente de Acevedo, como he tenido un buen diálogo con la gente de Perazo. Yo soy 100% dialogista, siempre me caractericé por ser dialogista. Después, digamos, la circunstancia del transporte urbano entre el poder concedente y las previsionarias, es un problema de ellos, no nuestros, ¿me entienden? Nosotros, nuestra función son las fuentes de trabajo de los trabajadores. Y si hoy a la tarde o mañana quiere salir el colectivo, ¿ustedes lo permitirían? Lo venimos hablando, lo venimos hablando con la empresa. Lo venimos hablando, lo venimos hablando con la empresa. Creemos que vamos a llegar a buen término. Porque la consideramos gente seria. Yo he hablado tanto con la señora Gladys González, como he hablado también con Javier Jacobsi. No hay una negativa. Tenemos que ponernos de acuerdo, simplemente ponernos de acuerdo, nada más. Bueno, un proceso que lleva un poco de tiempo. Calculan que habrá un acuerdo hoy a la tarde, mañana, en estos días. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, estamos muy cerca. Muy cerca ya de acordar y que comienza a funcionar el transporte urbano que tanto lo necesita la localidad de Esquel y los ciudadanos de Esquel. No hay nada más.